El cuerpo no se enseña, se sugiere. Salimos a la calle por tabaco, volví sin tabaco ni mechero. Bebimos hasta el agua del florero, aquello fue peor que Puerto Urraco. Me cago en las personas que se rajan, muy antes de que se acabe la noche. Peinábamos perico con navajas, en el salpicadero de tu coche. Tengo una flor en el culo y un camellón jocón. Tengo un cohete en el pantalón, tengo una flor en el culo y una geisha en Japón. Tus banderillas en el corazón, hagamos que parezca un accidente. Decirme que no tengo que ir a casa, espero que esto dure para siempre. Sabemos que historiaron llores plazas, historias que jamás pueden contarse. Batallas que no pueden repetirse, victorias para el que no supo quedarse. ¿A qué cojones sirve arrepentirse? Tengo una flor en el culo y un camellón jocón. Tengo un cohete en el pantalón, tengo una flor en el culo y una geisha en Japón. Dos banderillas en el corazón, tengo una flor en el culo y un camellón jocón. Tengo un cohete en el pantalón, tengo una flor en el culo y una geisha en Japón. Dos banderillas en el corazón, oh, oh, oh. Lucks de alabanza Eso es. Complina siempre, eh. LLX